Venga mi viejita, venga aquí a mi lado, quiero que charlemos de cosas, de historias, las tuyas, las mías, las bellas, las otras, las cosas del alma, observo tu pelo color gris plateado, refleja los años, los años pasados, mira esas arrugas, testigos del tiempo, cada una de ellas conoce su dueño, dime viejecita, cuál será la mía, sírvame otro café, con esas manitas, ellas son las mismas que me acariciaban, las que me mecían, las que me abrigaban, las que cocinaban la mejor comida, y las que arreglaban mi ropa estropeada, hoy están cansadas y tímidamente recorren mi rostro, que apenas distinguen tus pesados ojos, esos ojos lindos, esos ojos puros, llenos de esperanzas, colmados de asombro, ellos descubrían mi alma penada, mis luchas, secretos, angustias, silencios, tú siempre supiste lenguajes del alma, ese que hoy me sirve para hablar contigo, el que me sirve siempre de ayuda para decir las cosas que salen de adentro, que vienen del cielo, que huelen a limpio, que saben a dulce, te veo encorvada, tu espalda pequeña, tus hombros caídos, tu cintura breve, el paso más lento, y tu voz bajita, pero eso que importa, terminaste tu obra, abuelita.